Hola, ¿qué tal? Buenos días, continuamos con los deportes, nos complace muchísimo tener acá en el set de noticias de Repretel a la boxeadora costarricense Yocasta Valle, quien nos acompaña hoy. Yocasta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Maynor. Para que nos contes cómo va la preparación en medio de esta pandemia y todo lo extraño que hemos vivido. Buenos días. Buenos días, Maynor. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, ha sido difícil, pero bueno, lo primordial es la salud, atacar todo lo que diga el Ministerio de Salud. Entonces, con mi equipo, Mario Vega, Marco Delgado, Francisco Portilla, hemos hecho un excelente trabajo a pesar de las dificultades. Cuando empezamos a ir a Furati, que tenemos todas las condiciones por dicha, hemos hecho una buena preparación en la parte física. Después de la cuarentena, había ganado unos kilitos de más, ¿verdad? Pero por dicha, mi entrenador, por la buena preparación, dice, bueno, Yocca, por dicho, usted levanta súper bien. Ya estaba en un buen nivel para pelear en cualquier momento, porque esto se puede acabar en cuestión de segundos. Puede ser que una semana y hay que estar listos, ¿verdad? Eso es bueno. Todo boxeador, a mí siempre me gusta, después de cada pelea, lo máximo que tengo es siempre una semana de descanso y volvemos de una vez, porque sé que en cualquier momento se puede dar una gran pelea, una pelea importante, otro título mundial o una buena, otro reto, ¿verdad? Que me encantan los retos y tenemos sorpresas, porque ese es el trabajo de mi promotor Mario Vega, buscar las peleas. El trabajo mío es estar lista. Claro. Estar siempre en buenas condiciones para cualquier pela que me digan, ya sea aquí en Costa Rica o afuera, ¿verdad? Sí, imagino que don Mario Vega y todo tu equipo está buscando y está muy atento a la apertura de las fronteras, porque por ahí vimos y lo conversábamos fuera de cámaras, que tenés en la mira y el objetivo a una mexicana, que es de peso pesado, llamémoslo así, ¿verdad? Sí, tres, o sea, mi sueño, nuestra meta como equipo es ganar los otros títulos, yo soy campeona de uno, ir a la OMB, AMB y el consejo, están las campeonas mexicanas, Anabel Ortiz con nombres. La avispa. La avispa Ortiz, que es una gran peleadora, le tengo mi respeto, tiene 17 defensas del título, la verdad es increíble, es una campeona consolidada, pero yo quiero ese título, quiero unificar títulos en las 105 libras, tengo el de la AFIP, quiero el de la AMB, también el de la OMB, que es una japonesa, y alemana con Tina Rupert, que ya habíamos peleado anteriormente, una pelea polémica, polémica, que esperemos nos den la revancha, pero bueno, todo es paso a paso, es el trabajo, como te dije, mi promotor Mario Vega, buscar las negociaciones, hablar con los promotores. Ya hubo respuesta de la avispa, ya picó, ya picó, ya le estoy diciendo, así es, verdad, que quiero pelear con ella, porque me encantan los retos, ella es buenísima, yo sé que va a ser una excelente pelea, mi entrenador Marco Delgado, yo sé que me va a preparar exactamente para ella, porque él dice, todo es diferente, cuando hay una preparación, se pelea, él hace la preparación respecto a la peleadora. Muy real. Sí, exacto, porque por lo pequeña, más grande, ella es más pequeña que yo, pero es fuerte, va hacia adelante, tira mucho golpe, mucho curvo, entonces, le hemos estudiado, en esta cuarentena vi los videos de ella, lo bueno que tiene, lo malo, que hay que fortalecer en la parte mía, entonces, picó, verdad, y ahí contestó en una entrevista, que sí, que haga las negociaciones con mi promotor Mario Vega, y ahí está, que, esperando Mario el teléfono, para ver cuándo se puede hacer, por eso, te dije, hay que estar listos, en cualquier momento, se puede que digan, bueno, ok, Yoka, al rato diciendo, no está lista, ya está ella, en un mes, si quiere aceptar la pelea, si no, no. Lo importante es que ya hubo un acercamiento y una respuesta de Anabel L'Avispa Ortiz, Yoka, hasta viendo tus redes sociales, la semana anterior, fuiste un fenómeno saltando Suiza, ¿verdad? Y eso ha generado, pues, pues, mucha opinión, por la técnica espectacular, con la que usted salta a Suiza. No, muchas gracias, sí, la gente le llamó bastante la atención, es un ejercicio, diría, ahorita en esta cuarentena, barato, con solo una cuerda, pero yo les digo, si les gusta, si quieren saltar como yo, tienen que hacerlo con la técnica adecuada, lo suben mis redes sociales, porque es importante, me ven ahí, son muchos años de práctica, un boxeador, si en la Suiza no es un boxeador, yo digo, ¿verdad? Ese título y esa frase me llamó la atención, boxeador, que no salta a Suiza, no es boxeador. Exacto, así que si es un boxeador, tiene que saltar a Suiza bien, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo con la técnica adecuada, yo tengo, como te dije, tengo muchísimos años, me enseñó Marco, Marco Delgado me enseñó, yo le decía, Marco, de usted lo ven ahí gordito y todo, pero yo le decía, Marco, si usted quiere que yo haga eso, tiene que hacerlo usted, y me decía, ay, cuepucha, yo, que entonces agarraba la Suiza. Y ahí estamos viendo imágenes, ¿verdad? Sí, agarraba la Suiza y se iba al piso, se iba al piso a hacerle este, y yo decía, ah, así lo hace, y me decía, ¿usted qué cree? Y así fue, y vean, ahorita, dirían, soy una pro, ya ahorita. Sí, Yocasta, tenés, sos tricampeona de la Federación Internacional de Boxeo, y me llama la atención porque en el 2016 ganaste tu primer título, pero nadie se dio cuenta, ¿verdad, prácticamente? Sí, fue en el Parque Central, título de las 102 libras, contra Ana Victoria Polo, o sea, no saben, si ven esa pelea, no saben lo complicado que fue, de hecho, ese día, yo vi un toque, se mojó la lona, uy, no, complicado, fue una pelea que en serio, yo los últimos rounds, yo no aguantaba las piernas, por una cuestión de, como te digo, todo este tiempo, dicen, bueno, quieren el título de la FIP, quieren que pelearlo en un mes, si no, ya. Sí, la preparación fue muy intensa. Muy, exacto, fue como no completa, no fue muy, la completa, pero teníamos que aceptar esa pelea, la aceptamos, y con esa mexicana, las mexicanas son de las peleas más duras que he tenido, por eso yo sé que va a ser una gran pelea con Anabel Ortiz, y bueno, ganamos el título, la satisfacción de decir, gané, soy campeona mundial, pero, ey, no fue el impacto que nosotros queríamos, pero bueno, queríamos que se acercaran los patrocinadores, pero bueno, no se dio. Poco a poco se han ido acercando. Sí, poco a poco se han ido acercando, por los resultados, a veces uno se queja, la verdad es que uno no tiene que quejarse, más bien dar resultados, digo, bueno, no se dio, tengo que dar resultados extraordinarios, tengo que ir afuera, ganar, ganarle a la campeona, quitarle el título, tener la tercera defensa, hay que hacer eso, no hay que quejarse, no hay que quejarse, más bien dar resultados, y decir, bueno, aquí estoy, ay, ahora sí, vamos, me van a patrocinar o no. Ese mensaje para cerrar me parece muy oportuno en medio de todo, porque así como lo lanzas para el entrenamiento de boxeo, creo que todos lo tenemos que aplicar en todas las circunstancias y todos los campos de nuestra vida. Yocasta, muchísimas gracias por haber venido acá a Noticias Repertel. No, muchísimas gracias, y darles a todos un mensaje, que nos cuidemos, parte fundamental, hagan caso a todos los, tanto que lo dicen, ¿verdad? Un besote, un gran abrazo, y muchísimas gracias a todos por el apoyo, que también es parte fundamental. Gracias, Yocasta Valle, por haber estado acá en Noticias Repertel.